Hoy estaba viendo una entrevista y estaban hablando del tema de la competitividad, de que hay que ser competitivo, que no sé qué, que no sé cuánto, y es como, voy a comentaros mi experiencia en la vida, en plan, porque sin darme cuenta, sin darme cuenta, he caído hoy viendo esa entrevista de que toda mi vida he sido competitivo, y cuando me refiero a toda mi vida, me refiero a toda mi vida desde pequeñito, y no sé si es algo que inconscientemente, ¿conscientemente te impone la sociedad o es algo que va en tu persona? Yo de pequeño, sin darme cuenta, competía con una niña que había en mi clase, en segundo de primaria, por ver quién dibujaba, quién coloreaba mejor, a nosotros, en segundo de primaria, nos mandaban, pues, las típicas, nos mandaban las típicas fichas de dibujo, era, o sea, un dibujo que tú tenías que colorear, pues, yo competía con una niña que había en mi clase, por colorear mejor que ella, porque ella siempre, como que siempre, como que siempre coloreaba muy bien, todo muy bonito, sin salirse, hacía como los bordes así, de un color, del mismo color, pero como más, más, como más colorido, y luego rellenaba como más suavito, no sé qué, y yo decía, coño, yo quiero dibujar así, ¿sabes? Y inconscientemente competía para colorear mejor que ella, competía con mis colegas de clase para ver quién coleccionaba más tazos de Pokémon, luego, ¿sabes? competí con mi amigo por ver quién se pasaba el Zelda de Miniscap al 100% antes, en plan, no sé, te pones a pensarlo, y tío, te das cuenta de que llevas toda tu puta vida compitiendo, ¿sabes? y que, y a lo que voy es que yo creo que eso te hace ser una persona más, no sé cómo llamarlo, completa, no completa, sino como más ambiciosa, ¿no? Luego, más adelante, empecé a, empecé a competir en Arena of Valor, y ahí sí, bueno, ya obviamente eres consciente de que estás compitiendo, tío, y ahora, lucho, y ahora compito en Twitch, y ahora compito por ser más grande que, ahora compito por llegar a un objetivo mucho mayor del que estoy ahora, ¿entendéis? es como, tío, yo creo que, que la vida es un poco eso también, ¿no? es importante, es importante el, al menos desde mi punto de vista, el competir porque te hace querer alcanzar tus sueños, o querer lograr un objetivo, te hace, yo creo que ser también más fuerte de mente, desde mi punto, desde mi punto de vista, ¿vale? es como, no sé, me parece algo interesante, me parece que es algo importante, ¿sabes? yo pienso que, si es por la sociedad, ya que siempre buscas ser mejor que alguien, pero no es ser el mejor en general, es, o ser el mejor que alguien, o pasarlo para pisotearlo en algunos casos, no, pero yo no, pero no, lo, lo que yo estoy queriendo decir es, no es competir para ser mejor que alguien, en el sentido de, a ver cómo lo explico, por ejemplo, yo ahora mismo, a lo mejor suena feo, hermano, pero, yo ahora mismo compito con gente de mi categoría, en cuanto a creación de contenido en GTA Roleplay, y con gente de mi categoría, me refiero a gente que mueve mis mismos números, que mueven 400, 500, 600 espectadores, y yo compito con ellos, por decir, voy a intentar tener más números que ellos, pero no por envidia, no por, sino simplemente por ponerme, por ponerme un objetivo, por querer superarme, obviamente yo también compito conmigo mismo, o sea, yo no compito, yo compito conmigo mismo, y compito con los demás, por ser más grande, por llegar a un escalón por encima, por seguir creciendo, por mejorar, por ser mejor, por decir, soy la puta polla, tío, soy la puta polla, tío, ser competitivo te da vida, ser competitivo hace que veas de una forma más interesante la vida, te propones más retos, consigues más metas y llegas más lejos, correcto, tío, hay que ser muy ambicioso, va, la competición y ser ambicioso va de la mano, la competitividad si es sana y moderada está bien, pero hay muchas veces que se llega a extremos y arrasas a que haga falta por ser el primero, tampoco es eso, ¿vale? la competitividad si es sana y es buena, es buena, porque te hace crecer en lo que te propones, exacto, exacto, siempre estoy hablando de la competitividad desde una manera, desde un punto de vista sano, no, obviamente yo no, o sea, por ejemplo, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿vale? voy a ver quién hay en GTA Roleplay, ¿vale? mirad, yo para este año, yo para este año me he propuesto ser uno de los creadores de contenidos de GTA Roleplay más relevantes de la comunidad, no digo de tener 5.000 espectadores, pero tener 1.000, 2.000 espectadores pero porque yo me lo he ganado, no porque me he pegado a nadie, ¿vale? porque obviamente si te pegas a alguien es muy fácil luego, solo tienes que mantenerlo, solo tienes que mantenerlo, pero si lo mantienes es fácil, ¿vale? yo hablo de crecer como creador de contenido en GTA Roleplay desde cero sin ser nadie y tener buenos números, 1.000, 2.000 espectadores una base, obviamente, de suscriptores, 500, 600, 700, una base y hacerlo y haberlo conseguido por mis cojones porque me lo he currado, ¿sabes lo que te quiero decir? porque soy el mejor, porque soy el mejor y eso, y eso también se consigue si eres competitivo, si siempre te estás comparando en plan, por ejemplo, yo por ejemplo estoy viendo ahora mismo que está Diablito, ¿vale? con 1.100 espectadores, digo, hostia, yo quiero llegar a donde está ahora mismo Diablito, tío, tener 1.100 espectadores y conseguir una base de 500, 600 suscriptores todos los meses, tío, vale, pues voy a trabajar en ello, es como ponerte una meta, es como ponerte una meta ponerte un objetivo y alcanzarlo y decir, tío, si a este tío le va tan bien, yo también quiero que a mí me vaya así de bien, ¿sabes? es envidia sana, es ponerte un objetivo sano, es no mirarlo desde la envidia, es mirarlo desde la envidia sana, desde la inspiración de decir, tío, quiero ser como esta persona, quiero lograrlo, quiero estar aquí y es ir poniéndote objetivos, poniéndote objetivos, poniéndote objetivos, siempre también es importante o sea, yo creo que es importante ponerte un objetivo grande, un objetivo alto, en plan, tío, yo quiero llegar a tener por poner un ejemplo, ¿vale? yo quiero ser un creador de contenido relevante, un creador de contenido potente como por ejemplo, yo Juan, que yo Juan estaba los otros días jugando al Harry Potter de la Play 1, hermano y tenía 12.000 personas viéndole, eso es ser relevante en una plataforma, pues yo quiero llegar allí vale, ¿cómo llego allí? ¿cómo llego a ser un creador de contenido relevante? primero, esforzándome, siendo constante renovándome, intentando hacer cosas nuevas y poniéndote metas, ponte pequeñas metas, pequeñas metas, pequeñas metas, pequeñas metas y cuando consigas esta meta, voy a otra, cuando consigas, voy a otra yo empecé en Twitch poniéndome como referentes a creadores de contenido pequeños yo me acuerdo que mi primer referente, gente en GTA Roleplay, era un chaval que tenía 100 espectadores, 150, 200 más o menos que se llamaba, bueno, se llamaba, no, se llama porque todavía hace contenido se llama Red Falcon y tío, mi primer referente en GTA Roleplay fue él digo, tío, yo quiero tener estos números y cuando lo alcancé y cuando lo alcancé dije, vale, yo ya estoy aquí vale, ahora me voy a poner otro referente y mi siguiente referente fue Gustavo Césgo que muchos lo conocéis y yo ya, prácticamente yo ya he pillado a Gustavo Césgo yo ahora mismo estoy estoy más o menos al mismo nivel más o menos digo porque él tiene una buena media de sus y también tiene una buena media de espectadores y más o menos ahora mismo estamos igualados vale, ahora más o menos estamos igualados vale, pues ahora quiero un poquito más y ahora quiero no solo mantenerme en los números que tengo sino ahora quiero llegar a la meta de 600, 700 espectadores de media y cuando yo esté en 600, 700 quiero llegar a tener mil es que es eso, tío es eso es ir poniéndote metas poquito a poco lo sé, pero digo que en otros muchos casos y hace unos años yo estaba en un entorno de querer pisotear a los demás por envidia y eso es lo peor sí, no, no, no ahí no porque eso ya es una competitividad tóxica y es una competitividad que te va a frustrar si vas a competir y te vas a frustrar mejor no porque te estás comparando y vas a sentir envidia en plan yo quiero yo quiero ser más que esta persona y si no lo logras vas a decir este tío es un puto mierda vaya contenido de mierda que haces vas a caer en la envidia en la frustración vas a soltar sífilis y al final no vas a lograr nada porque te estás frustrando no lo estás logrando no es lo mismo que tener una meta sana de decir tío yo quiero ser como este puto grande coño porque yo creo que mi contenido también es muy bueno y también se merece tener esos números ¿sabes? está el que compite para mejorarse y el que compite para ser mejor que el otro simplemente yo compito porque yo compito porque yo creo en mí y porque yo creo que tengo muchísimo potencial y yo creo que puedo ser un creador de contenido relevante en la plataforma y eso es mi sueño y ese es y esa es mi meta tío y hasta que no lo logre no voy a descansar y si no lo logro no lo habré logrado pero por lo menos lo intenté hermano y por lo menos me partí la puta espalda me partí el pecho invertí horas sacrifiqué cosas lo intenté y si no lo logro podré decir a la larga tío no lo he logrado pero tío tengo la sensación estoy tranquilo de que lo intenté y yo creo que todos tenemos que hacer eso con nuestras metas tío cuando tienes una meta yo creo que tienes que tener la conciencia tranquila de que no sabes si lo vas a lograr pero vas a tener la conciencia tranquila de que si no lo logras lo has intentado y que puedes decir con la boca grande y con la boca llena de decir tío lo intenté hermano lo intenté no te compares con nadie tu tenacidad y trabajo harán que veas resultados positivos pasito a pasito lo lograrás muchas gracias pi pero si hay que compararse hay que compararse pero hay que compararse de la manera en la que lo estamos hablando de una manera sana pero yo tengo tres tres marcadores en mi en mi en mi google guardados de 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 tres de tres subligenomes distintos comparándome comparando mis estadísticas con gente distinta tengo una mira bueno no lo voy a decir coño lo voy a decir lo voy a decir porque no pasa nada coño compararse es bueno mira yo tengo uno comparándome con gente de gta de gta roleplay y tengo otro subligenome comparando estadísticas con la gente de tga el de tga ya apenas lo miro porque está feo pero ya no lo ya no necesito mirarlo lo miraba al principio cuando salimos todos cuando salimos todos el primer el mes de diciembre siempre siempre me siempre todos los días miraba las estadísticas a ver a ver como como les están yendo los los streamings a todos a todos a todos y ahora ya apenas lo miro ahora ya me comparo solo con gente de gta y a partir de ahora voy a intentar hacerlo con gente que haga just chatting que me parezca mínima que me parezca que tiene un buen contenido y que se asemeje al mío la competitividad bien enfocada te da una motivación extra para trabajar más yo por eso siempre estoy súper motivado por eso yo abro directo y abro un directo súper motivado porque siempre estoy enfocado en hoy quiero ser mejor mañana quiero ser mejor que ayer al día siguiente quiero ser mejor que el anterior y así todos los días siempre estoy enfocado en ser mejor en mejorar intento compararme con gente que tiene mi mismo horario en plan de roleplay de roleplay de 9 a 1 de la madrugada intento compararme con gente que hace el mismo contenido que yo en el mismo sector a la misma franja horaria yo creo que eso es clave mi meta de momento es llegar a lo que tú tienes ahora mismo mi bro eh Juan no no hagas eso o sea si te refieres a una meta máxima vale pero si si estamos hablando de una meta de escalón no no te compares o sea porque el escalón es muy grande o sea tienes que compararte o sea si una escalera si una si una si subir al primer piso que es el piso máximo que es donde tú quieres llegar tiene 30 escaleras no puedes intentar saltar de la escalera número 1 a la escalera número 4 primero va la escalera número 2 luego va la 3 luego va la 4 y luego va la 5 no intentes tratar de subir del primer escalón al cuarto porque te vas a pegar una hostia porque vas a tropezar entiendes no tiene sentido compárate tú ahora mismo qué números estás moviendo 30 personas pues ponte la meta de 50 personas cuando te den a 50 ponte 80 y así y así y así escalón a escalón eres un grande Twitch no era lo mismo hace un año que ahora me inspiras a seguir pues Fenix tío me alegro muchísimo tío que no sé si que me tengas de referente pero si que te inspire porque joder yo creo que es muy importante tener una figura que te inspire para lograr simplemente un objetivo ya no solo en Twitch de verdad yo cuando hablo de estas cosas vosotros entendéis que yo siempre lo extrapolo a mi trabajo que es Twitch pero yo cuando hablo de estas cosas yo siempre quiero que vosotros os pongáis en vuestra situación personal y digáis vale está hablando de esto tiene sentido con que yo lo pase a mi trabajo lo pase a algo que yo estoy viviendo me sirve como ejemplo me sirve como como reflexión eso es lo que yo quiero que hagáis cuando yo hablo de estas cosas porque yo siempre lo voy a hablar desde Twitch porque es mi trabajo y es mi campo pero esto que estamos hablando del tema de la competición el tema de ponerte metas el tema de compararte yo siempre intento que joder lo apliquéis también a vuestra situación pues a vuestra situación ¿sabes? y no es mejor solo trabajar y esforzarse por ser cada vez mejor que ayer es lo mismo Alec es lo mismo tío es lo que estaba hablando antes o sea yo creo que siempre hay que luchar por mejorar uno mismo y por superarse a uno mismo pero yo creo que es muy bueno el compararte con otra persona de manera sana y nunca tóxico y decir quiero llegar a donde está esta persona o quiero lograr lo que ha logrado esta persona y cuando logras eso ponerte a otra persona de referente ¿sabes? es alcanzar la altura de la torre del de al lado y no intentar tirarla para hacer la tuya exacto exacto el mejor ejemplo Alba tía sé y doy constancia de que siempre llega alguien mejor pero a mí me gusta más esforzarme y mentalizarme en ser mejor que ayer porque de nada sirve decir soy mejor que tú y que este al fin todos tenemos momentos de estar arriba y otros de estar abajo yo siempre lucho contra mí contra mí mismo y siempre intento mejorarme a mí mismo pero siempre tengo un referente siempre estoy enfocado en lo que tengo que hacer pero tengo también otra parte de la cabeza puesta diciendo eh yo quiero estar donde está este ¿cómo logro? ¿cómo logro donde está este? mejorándome a mí cada día luchando por ser mejor cada día y por poniéndome y poniéndome metas y por y por estar currándomelo así se mejora con referentes desde mi punto de vista y desde mi desde mi experiencia cada uno tendrá su manera yo juego a balonmano y necesito ver que hay gente más buena yo para mejorar y poder darlo todo exacto tío es que es motivación también cash tío a través de la competitividad te pones metas realistas comparándote comparando con el resto pero metas exacto pero es que sabes lo que pasa que el tema de la competitividad y el tema de ponerte metas hay que cogerlo muchas veces con cuidado porque es lo que estamos hablando si te pones metas que no son reales y te comparas de una manera tóxica ahí viene el problema hay que tener la cabeza muy bien amueblada para saber competir y para no para saber competir porque competir puede competir cualquiera lo importante de competir y compararte es saber hacerlo de una manera sana y sin y sin intentar como ha dicho Alba y sin intentar tirar tirar la torre desde al lado eso es lo difícil yo quiero ser mejor que tú pero voy a ser mejor que tú sin tirar tu puta torre simplemente te voy a sobrepasar ¿por qué? porque soy mejor ¿por qué? porque me lo he currado más ¿por qué? por lo que sea ¿sabes? o también no ser mejor globalmente pero ser mejor en un campo y luchar por ser mejor en una especialidad concreta y gracias a eso tener un reconocimiento y aspirar a crecer dentro de un nicho correcto correcto yo ahora mismo ¿por qué estoy luchando? ¿por ser el puto mejor o de los mejores creador de contenido de GTA Roleplay cuando consiga eso bueno yo en verdad estoy luchando por hacer eso y en Just Chatting pero bueno en Just Chatting es como un poco más secundario ¿vale? es como una meta más secundaria pero estoy luchando por ser el puto mejor cuando sea el puto mejor creador de contenido o de los mejores de GTA Roleplay voy a intentar hacerlo en Just Chatting y cuando ya sean los dos campos y tengo los dos campos controlados entonces intentaré ser mejor en la plataforma globalmente ¿qué piensas del fracaso? cuando lo das todo y finalmente no llegas a tu objetivo el fracaso duele el fracaso duele pero el fracaso también es una manera de crecer y de madurar yo creo que el fracaso también hay que saber aceptarlo y sobre todo hay que saber aprender de él el fracaso duele pero el fracaso no te tiene que servir para decir buah he fallado he fallado voy a dejar de intentarlo no he fallado esta vez he fallado hoy he fallado pero mañana no voy a fallar mañana voy a luchar por volver a llegar al objetivo yo pienso que de todo de todo de todo se aprende hermano tanto de lo bueno tanto de lo malo y siempre tienes que tomarlo todo como un aprendizaje siempre y más del fracaso porque del fracaso se aprende el doble porque si todo te va bien vale perfecto todo te va bien vale vas aprendiendo vas no sé qué vas no sé cuánto pero cuando fracasas sabes dónde y te analizas porque si fracasas y si no te analizas ahí viene el fallo pero si tú fracasas te analizas y dices vale qué ha pasado hoy vale pues yo creo que esto lo he hecho mal vale yo creo que he fallado aquí vale yo creo que al día siguiente vas a intentar mejorar ese aspecto en el que crees que has fallado o que sabes que has fallado siempre siempre es mejor siempre es mejor siempre es mejor el fracaso aunque duela aunque escueza aunque cueste levantarse pero te vas a levantar y vas a ser más fuerte tío qué aconsejas cuando alguien quiere y desea algo pero tiene miedo de empezar y de fracasar Alex esto es muy sencillo te lo voy a decir muy fácil hermano el no ya lo tienes y si no lo intentas ya has fracasado si no lo intentas ya has fracasado en la vida hay que arriesgar tú qué te crees que yo no tuve miedo de arriesgar mi estabilidad económica por estar haciendo lo que estoy haciendo tú qué te crees que yo cuando empecé en Twitch y cuando decidí dedicarme a Twitch en cuerpo y alma tú qué te crees que yo tenía estabilidad económica yo generaba 300, 400 euros con Twitch más luego tenía una ayuda de 400 euros si yo un mes la cagaba adiós como ahora más o menos como ahora más o menos pero arriesgué y por ahora el arriesgar me está dando sus frutos y por ahora me va bien gracias a que he arriesgado y gracias a que he salido de mi zona de confort si no lo hubiese intentado ahora mismo estaría haciendo algo que no me gusta en un trabajo que no me gusta echando nueve horas haciendo cosas que no me gusta y teniendo pues teniendo ansiedad ahora tengo ansiedad muchas ya no tengo o sea no tengo ansiedad no siempre tengo ansiedad pero ahora tengo ansiedad pero por lo menos tengo ansiedad haciendo algo que me gusta y tengo ansiedad porque porque mi ambición es muy grande y tengo ansiedad por miedo a perder a fracasar por supuesto el miedo es humano hermano el miedo es normal es natural pero el miedo te hace seguir hacia adelante sin mirar atrás es lo bonito del miedo hay que saber aceptar el miedo y hay que saber canalizarlo porque el miedo es humano y el miedo no hay que no hay que intentar apartarlo hay que saber analizarlo y canalizarlo y que te sirva para decir vale tengo miedo pero voy a mirar hacia adelante y no quiero mirar hacia atrás porque no me importa lo que hay atrás quiero ver lo que hay delante y quiero ver lo que puedo conseguir hermano de eso se trata el miedo pero mucho de algo no es bueno y estar muy por las nubes es bastante malo me refiero a las personas que se creen mejor que los demás no cabrón no me no me no 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 te lleves las cosas por un lado que yo no te lo he llevado yo no te he dicho que tú te tengas que creer mejor que nadie eso es erróneo eso es tóxico yo no me creo mejor que nadie yo me creo el mejor en mi campo en plan yo me creo el mejor en plan obviamente habrá gente que es muy buena y habrá gente mejor que yo siempre va a haber alguien mejor que tú pero yo sé que mi contenido es la puta hostia y yo sé que mi contenido no lo hace nadie no bueno nadie ahí me columpio vale yo sé que mi contenido no lo hace casi nadie o muy pocas personas y si lo hacen lo hacen de una manera distinta hermano yo no me creo mejor que nadie yo simplemente creo en mí yo sé que soy la puta hostia y que mi contenido es la puta polla y con el tiempo se verá a lo mejor a lo mejor no a lo mejor no tengo esa oportunidad o no tengo esa suerte o no tengo ese trabajo ¿sabes? en plan y a lo mejor no llego a nada pero lo intenté ¿sabes? pero también es muy relativo porque si hoy no lo logras puedes seguir intentándolo hasta que lo logres hombre obviamente algunas veces exacto exacto es que las cosas no siempre se consiguen ni a la primera no se consiguen muchas veces a corto plazo mirad a los otros días mirad a los otros días ¿vale? mirad a lo que iba por favor mirad a lo que iba sí Lizur chavales tardó tres años y medios tres años y medios tres años y medios en conseguir su objetivo en conseguir ser relevante en la plataforma tío yo no sé cuánto voy a tardar en conseguir ser relevante no lo sé me da igual si es dentro de meses si es dentro de un año si es dentro de dos años me da igual siempre y cuando yo pueda dedicarme a esto y pueda seguir luchando por lograrlo lo voy a seguir haciendo siempre que yo siempre que a mí se me permita siempre que a mí yo tenga pues ciertas personas que me apoyen como sois vosotros y yo pueda seguir dedicándome a esto en menor medida y pueda luchar por mis sueños no me importa lo que tarde si tardo cinco años pues tardo cinco años pero lo habré logrado en cinco años bueno pues en cinco años en dos años en dos años me suda la polla pero yo sé que si sigo trabajando y no decaigo lo acabaré logrando acabo de escuchar lo que has dicho y sinceramente tienes toda la razón del mundo ya que hay personas que están contigo por interés ya sea de viewers o por X cosas pero si la fama te viene por sí sola pues luego toca mantener esos números como has dicho me pareces un streamer que tiene bastante cabeza y con las ideas claras tienes más de dos dedos de frente gracias por llamarme Frentudo y una comunidad bastante buena mis más sinceras enhorabuena bro muchísimas gracias por tus palabras yo creo que es muy importante es muy importante tener los pies en la tierra en una plataforma como Twitch en una plataforma en la que puedes crecer muy rápido y mantenerte o puedes crecer muy rápido y perderlo todo o puedes crecer llegar a ciertos números por tus logros y luego perderlo es que ¿sabes lo que es el problema de Twitch? en una plataforma como Twitch en una plataforma como esta es el problema de los egos el problema de los egos hay que saber mantener hay que saber controlarlos y hay que saber cuando ponerte ciertas medallas y saber cuando eh crecerte y enorgullecerte pero eh hay que saber mantener eso tío no se te puede subir a la cabeza porque hoy en Twitch por desgracia si por desgracia por suerte depende como se vea hoy estás aquí pero es que mañana lo mismo no eres nadie hermano lo mismo hoy tienes 3000 espectadores 2000 espectadores y mañana tienes 500 tú dices bueno 500 son muchos ya bueno pregúntale al que tenía 2000 espectadores hace dos días y hoy tiene 500 o ya no o ya no te vayas a los espectadores ya vete al tema del dinero una persona que haya tenido 1500 subs y de repente pases a tener 500 eso duele eh cuando te toca el dinero eso duele más créeme cuando te toca el dinero eso duele más y ahí te empiezas a rayar hay que mantenerse fuerte frío con los pies en la tierra hay que saber gestionar las emociones y hay que saber gestionar los logros y las derrotas por supuesto no es tan fácil no es tan fácil en esta plataforma creo que tienes que saber diferenciar cuando tienes que agradecer las cosas que tienes cuando puedes colcarte medallas por las cosas que has conseguido por ti mismo yo últimamente veo gente de forasteros que no que se ponen medallitas directamente no sé que se ponen medallitas directamente pero sí que he visto gente como un poco crecida porque tiene ciertos números y es como hermano pero ¿qué me estás contando? hermano hermana digo hermano porque es una expresión hermano hermana no digo ni que sea mujer ni que sea hombre no digo ni que sea una persona ni que sean dos ni que sean tres hablo en general si alguien se da por aludido es por algo no lo digo a malas ¿vale? porque yo creo que es lícito el pegarte a una persona pero si te pegas a una persona y creces por una persona no te vayas poniendo medallas ponte medallas si has crecido por ti ¿sabes? si has pasado del cero al cien ahí sí yo sí me puedo poner medallas yo sí me puedo poner medallas no me puedo poner muchas por ahora no me puedo poner muchas medallas por ahora pero vamos a ver dentro de un tiempo vamos a verlo dentro de un año dentro de un año hablamos lo mismo dentro de un año si me puedo poner medallas o a lo mismo no lo mismo he fracasado y lo mismo ya no estoy en Twitch quien sabe pero yo moriré de pie yo moriré de pie luchando yo solo sin nadie es la diferencia I hope y'all cooperate so I can operate you wanna reach the top you gotta concentrate first something wasn't right I couldn't put my finger on it till I put my foot on it and I stopped the hate put a stop to it got to it with hot music from the land when it's great bike Chevys and cop viewers product of my environment used to be a dope boy for real so now this is semi-retirement